¡Cobardo, aquí estoy dando la cara! ¡Todo loco, sonría, sonría! No, no, ningún sonreír, que no estamos para sonreír. Todos esos calificativos me sirvió para sacar mi liderazgo. ¡Mírame, mírame cómo estoy! Richard Javier Cisneros Carvallido, hijo de la farándula limeña, cambió los escenarios y escaló tras bambalinas el peldaño político. Quiso darle seriedad a tremendo logro y mató a Richard Swin a su pasado. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, dos, dos! Señor Swin, tenga la gentileza, por favor. Yo soy Swin, soy Richard Swin. Perdón, perdón, discúlpeme, señor Cisneros. Richard Swin ya murió, yo lo nací con dos estacas hasta tres años. El señor Cisneros, el doctor Honoris Causa, coach en liderazgo transformador sapiencial, supo colocarse en el seno del mismísimo poder, en medio de dos mujeres que él sabía, medían fuerzas por estar cada una más cerca del presidente Martín Vizcarra. Karen y Miriam, aunque no se pasen, tienen que estar como hermanitas hasta el último día del gobierno. Te dije, sí. Eso es por el bien del jefe. ¿No? ¿Qué pasaría si una de estas dos personas hablara todo lo que sabe? ¿Dónde quedaría el jefe? Pacado y preso. Cisneros dejó el volei. El escándalo de las páginas de espectáculos. Y fue a parar a los mítines de la campaña electoral del 2016 de Peruanos por el Cambio. Allí conoció a Martín Vizcarra. Con él ya en el poder, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Swin se movió más que nunca y logró tener la llave para entrar a Palacio de Gobierno sin que nadie le pusiera freno. Hoy, él es uno de los protagonistas de los audios que podría costarle la vacancia al jefe de Estado. Este es el amplado de Richard Cisneros, el que ordena. Porque yo soy asesor, señor, y no soy asesor un día. Entonces, si yo tengo un don, es de anticiparme. Yo siempre le pasaba a Karencita, mira lo que le he dicho y mira lo que va a pasar. Mira lo que le he dicho y mira lo que va a pasar. Yo siempre, esa es mi función, anticiparlo a peligros, a riesgos. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Según Cisneros, hace dos semanas, Karen Roca Luque, asistente personal del presidente Martín Vizcarra y su abogado Fabio Noriega, lo buscaron con una intención. Aparentemente convencerlo para que él vaya a la Comisión de Fiscalización del Congreso y dijera, ahora sí, ¿quién y cómo? Se influyó para que lo contrataran irregularmente en el Ministerio de Cultura. Yo te digo una cosa, si tú tienes sitio en el Congreso, es tu oportunidad para que tú digas las cosas como son porque yo te aseguro, Richard, te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. No le importa, mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo. Cisneros, afirma, se dio cuenta que Karen Roca lo estaba grabando y entonces decidió armar una especie de escena de ficción que aunque no esté consignado en su currículo, es también su especialidad. Está apagado su teléfono, ¿no? Cuidado, ¿ah? Sí. Yo meto bala. Estaban grabando. Yo lo sabía. Yo me di cuenta. Y cuando me di cuenta de que ellos querían eso, yo comencé a armar todo, a decirles todo lo que he dicho. Todo lo que ustedes han escuchado. ¿Por qué? Porque yo quería que, a ver hasta dónde llegaba ese Congreso. ¿Qué estaban armando? ¿Qué estaban armando? Decir todo lo que yo he dicho. Todo lo que yo he dicho en ese video, en ese audio, es falso. Con los reflectores centrados hoy en él, este personaje cuya cercanía a Palacio nunca ha quedado del todo clara, ha dicho que tiene en su poder 278 audios que probarían una supuesta conspiración en contra del jefe de Estado. A mí me están utilizando con un solo objetivo. Conseguir el poder político mediante un golpe de Estado disfrazado por una vacancia. Lo cierto es que en esta historia hay pasajes sin una explicación clara y contundente. Yo he dicho que sí lo conozco, que sí me he encontrado en alguna oportunidad con él, desde la época de la campaña incluso, en el 2017. Sin embargo, en los últimos años ya no he mantenido comunicación con él. Y él hasta el día de hoy no me puede bloquear, no me puede desaparecer de su vida. ¿Cuál es la verdadera relación entre el presidente Martín Vizcarra y Richard Cisneros? ¿Por qué al mandatario le cuesta tanto tratar de explicar la naturaleza de esa cercanía que metió al ex cantante prácticamente a las entrañas mismas de Palacio de Gobierno? No. Yo tengo todo guardado lo de Martín. Todo es todo. Y hay cosas que tú no sabes. Yo tengo conversaciones, conversaciones, audios, desde cuando él, cuando está, cuando hacíamos todo lo de Canadá. Yo no sabía eso. Cuando él vino, mire, si ese señor está ahí donde está, es por este humilde servidor. Descarto totalmente en Canadá, de ninguna manera. En Perú, en Perú lo conozco, como he dicho. Es difícil no notar que el ego de Richard Cisneros está tan bien alimentado que podría reventar su mascarilla. Pero, ¿cuánto hay de fantasía y cuánto de cierto en el audio cuando se le escucha decir que él es o era como el amigo en la sombra del jefe del Estado? Y no habría delito en ello si no fuera porque hasta ahora no se sabe cómo hizo Richard Swing para lograr contratos en el Ministerio de Cultura por un total de 155 mil soles. Una bofetada a la meritocracia. El Ministerio Público le sigue el paso a este personaje que parece tener la explicación guardada bajo siete llaves. Yo puedo decir que fue Martín y ya, vacancia y el día siguiente. Sí. Yo tengo la prueba. Martín en un correo me dice, Richard, mira, porque yo siempre le he hablado de mi trabajo, pues no, porque a mí siempre me demoraba, me la hacían larga. Richard, ya solo se te han hablado de tu trabajo. Mira, me escribes eso. No, todavía, no te preocupes, yo hoy día veo lo mismo, hoy día hablo con la ministra. Y Martín, ya hablaron conmigo, gracias que por aquí y por allá. ¿Qué es eso? Tráfico. Corrupción. Corrupción. Y aparte, ¿te acuerdas? Y vacancia inmediata. Richard Cisneros sobrevivió a seis ministros de cultura y hasta tuvo una oficina instalada en el edificio de la avenida Javier Prado. Según la Contraloría, el cantante no cumplía con el perfil profesional para trabajar allí y sin embargo, le dieron 21 órdenes de servicios. Entre ellas, la puesta en marcha de esta videoconferencia sobre liderazgo transformador sapiencial. que es, solo él lo puede explicar. Tu espacio espiritual está siendo dañado porque estás viniendo con estrés al trabajo. Estás viniendo preocupado al trabajo. Miren lo que nos dice Gandhi, un hombre tan sabio. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar conmigo. ¡Qué maravilla! En la irregular contratación a Richard Cisneros, se detectó que al menos 16 funcionarios del Ministerio de Cultura tendrían responsabilidad penal y o administrativa por aparentemente haberlo beneficiado con 155 mil soles el premio al padrinazgo. Si ustedes a esa cantidad de 155 mil le restan el 8% que todo tercero tiene que pagar por impuesto, estaríamos hablando que son menos 15 mil soles sería 140 mil soles. Ahora, esos 140 mil soles restan en las 8 órdenes de servicio en que yo tuve que ejecutar shows. Yo tuve que ejecutar shows. ¿Qué significa ejecutar shows? Yo fui con 10 músicos, con 4 bailarines, con 4 bailarines, 4 coristas, 2 asistentes y encima, como lo informé, en mi diagnóstico tenía que potenciar el equipo de sonido y las luces del auditorio Los Incas. Investigados por la Fiscalía, Richard Cisneros y Karen Roca, asistente del presidente Martín Vizcarra, apuntan los misiles hacia Miriam Morales, la secretaria de Palacio de Gobierno. Según la versión de Swin, fue Roca quien se muestra interesada en que él acomode el lugar, mencione y ponga Morales en supuesta evidencia ante la comisión de fiscalización que preside el congresista Edgar Alarcón. Yo puedo lanzar dos cosas importantes en el Congreso. Que Miriam sí fue la que llamó para conseguir mi trabajo. Claro, ya puede ser suficiente. tráfico de influencias. Es eso. Que Miriam, porque me van a preguntar, porque Miriam supuestamente ha dicho, pero Miriam, era, ¿cómo se llama? Está dicho que no te conocía, que solamente, bueno, es que Miriam no dice la verdad, porque ella fue la que llamó para que yo consiga un trabajo. ¿Por qué usted la primera vez que vino acá dijo que no? Porque no recordaba. Así poco a poco estoy recordando. En los audios, Richard Cisneros alimenta la rencilla que él sabe existe entre las dos mujeres de confianza del presidente de la República. Ahora puede resumir y decir, son 92. ¿Te acuerdas cuando Miriam te pidió que tú hables con él para que disimuladamente le digas que ella podía ser ministra? Yo tengo todo eso. Ya, y ella dice que nunca ha hablado nada, que ella nunca ha querido hacer nada. Entonces, tú no sabes cómo me ha refregado todo en la cara. Oye, Miriam, tendría un día para sentarnos a revisar todo lo que tengo de Miriam. Vecha, tranquilo, ya hablé con la ministra. Vecha, papi, ¿ya te llamaron? Ya, hoy día, mañana mismo empiezas. Todo humo blanco, tranquilo. ¿Qué es eso? Y la Patricia Valbuena también que se ha negado. Perúanos cantemos con el corazón. Pero allí no queda todo. Richard Cisneros marca una ruta que también debe investigarse más allá de su desbocada personalidad. Las visitas supuestamente continuas de los asesores de la Comisión de Fiscalización a su casa en Miraflores. Cada vez que han venido acá a mi casa venían entre gallos y medianoches. Tengo también todos los videos de ellos. Han venido como seis, ocho veces. Los asesores venían a mi casa irregularmente. Irregularmente. La señora Urday, el señor Palomino y la señora Rosa Gorbió han estado acá. Es más, en la conversación con Karen Roca, Richard Cisneros hace alarde de su llegada a los asesores de la Comisión de Fiscalización de quienes dice lo aman y llama a uno de ellos, a María Urday. Le pregunta sobre la situación de Óscar Vázquez Segarra, coordinador de comunicación en el despacho presidencial, investigado también en la Fiscalía y en el Congreso de la República, cuya firma fue sometida a peritaje para corroborar si fue él quien en el 2016 se habría hecho pasar supuestamente por Martín Vizcarra para suscribir los diplomas que Richard Cisneros se entregó en una actividad benéfica. Estoy tan brujo que creo que me van a preguntar por la firma del Óscar Vázquez, ¿no? No sé, no sé, es que yo no hago preguntas. La buena gente, la que atiende, la que educará. Tú eres la buena de todos esos malos. Yo no comparto, no comparto muchos conocimientos mal tranquilos. Conmigo otra vez. Pero escúchame, una pregunta, María, ¿verdad que le habían hecho peritaje y es del señor? Es de él. ¿Es de él? Sí. ¿Y eso es un delito? Claro, porque está pasando la firma de otra persona que no es el otro. O sea, está jodido. Esa es fallecidad genérica, creo que se llama. Entre miel y adulaciones, la asesora de la Comisión de Fiscalización hasta se declara fan, nada menos que el investigado Richard Cisneros. Qué bueno, porque así ya saben que yo soy un chico correcto, pues, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Qué bien. Yo soy la única que apoya. Gloria a Dios. No, no, el señor también me dijo, tú vas a salir en hombros del Congreso, me dijo, quédate tranquilo. Sí, sí, Luisito también es otro de tus fans. Sí, qué bueno, Dios hace justicia. Lo que finalmente Richard Cisneros desliza en el audio, lo cual rozaría con el chantaje, es que le estaría pidiendo al jefe de Estado 10 mil soles para poder mantenerse ahora que está sin trabajo e investigado. La última frase que se le escucha decir en el audio termina por pintar a un personaje oscuro a quien lamentablemente le dieron pie en Palacio de Gobierno para que los hiciera bailar a su ritmo. Yo quiero que sea que me den mi día 10 mil y después traicionarlos. Mira, si ellos no me dan mis 10 mil antes del miércoles, uy, Dios mío, que se cuiden de mí. El país vive una crisis política esta vez en medio de una pandemia que cada día cobra la muerte de más peruanos y Richard Cisneros se va cantando con la fama que siempre soñó, aunque sea mala fama. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. La fiscalía será ahora quien lo haga cantar, pero de verdad. más fuerte poder cantar. Dios lo bendiga. Ya, váyanse. Gracias. Y díganle a Jorge Benavides que aprenda a cantar a este límite. Gracias.